Salgo del hotel, me acompañan tres Jodí las gafas y así nadie me ve Me creo invisible, narcocha atentao De golpe dio flash y ancora acelerado Me acerco la Prince, salimos pisado Teams y detrás, nos dejamos atrás Coche flip-flops, chequeo de ops Llueve sobre el top, se resbalan como T.I.R. Thrups La japonesa La de Monet, si estás feliz, yo no lo sé Cuchillos que cortan satén Cuando hay pull-up la cámara es útil Like pop-pop-pop-pop, oh yeah Cuando hay pull-up la bitch y están churpen Like ya, 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 oh yeah Lo que tú nunca ves Que se acaba la escena, cae mi melena Es el imperio que destruye La emperatriz que lo construye Parece que esa parte del cielo Pero no importa Soy joven bonita, soy triste y brillante Salgo del hotel, me acompañan tres Jodí las gafas y así nadie me ve Me creo invisible Me creo invisible, el coche atentado Le golpe de flash y el coro acelerado Solo en el mirage, voy sin enturas No creo que el mundo es mío Si me sale una lágrima, Dios me lo perdone Por después sentado, tantas bendiciones Cuando hay pull-up la cámara es útil Like pop-pop-pop-pop, oh yeah Cuando hay pull-up la bitch y están churpen Like ya, 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 oh yeah Lo que tú nunca ves Que se acaba la escena, cae mi melena Es el imperio que destruye La emperatriz que lo construye Parece que esa parte del cielo Pero no importa Soy joven bonita, soy triste y brillante Hay un muro entre yo y el mundo No quiero que pienses que eso me da orgullo Hay un muro entre yo y el mundo No quiero que pienses que eso me da orgullo No quiero que pienses que eso me da orgullo No quiero que pienses que eso me da orgullo No quiero que pienses que eso me da orgullo No quiero que pienses que eso me da orgullo No quiero que pienses que eso me da orgullo No quiero que pienses que eso me da orgullo No quiero que pienses que eso me da orgullo No quiero que pienses que eso me da orgullo No quiero que pienses que eso me da orgullo No quiero que pienses que eso me da orgullo Gracias.